Las obras de mejoramiento del Centro de Atención Psicosocial y del Puesto de Salud en el Barrio Danilo Ponce, ejecutadas con el 5% del presupuesto municipal, hoy permiten instalaciones bonitas y en condiciones para una atención de calidad a las familias socotalianas. Dar por inaugurada una obra de mejoramiento, la lógica que hemos venido desarrollando a través de nuestro modelo, ha sido precisamente eso. Hay un énfasis especial en la restitución de los derechos, hay un énfasis especial en mejorar la calidad de los servicios que nosotros prestamos. Las obras de mejoramiento del Centro de Atención Psicosocial ascienden al 1.346.964 Córdobas. Pero sabemos que el propósito fundamental de esto es garantizar que nuestra familia, que nuestra población, que todas aquellas personas que solicitan y ameritan un servicio de salud, lo reciban en condiciones dignas. Ya todas nuestras nueve unidades, como es Medicina Natural, CAP, que es la Atención Psicosocial, y todos los puestos de salud, tienen todas sus mejoras. Una fachada diferente a la que teníamos anteriormente. Siempre el gobierno preocupándose por la salud de nuestro pueblo, creo que es uno de los presupuestos más altos que se da, pero es necesario. Las obras incluyeron la construcción de dos consultorios, cubiertas de techo, sistema eléctrico, piso de cerámica, ventanas de vidrio y verjas, e instalación de sistema sanitario, así como la construcción de andenes, barda perimetral, portón de acceso, rampa y pintura en general. Muy bonito porque, por ejemplo, cuando vienen los psiquiatras que vienen de todos los municipios, entonces hay más espacio para ellos desde la concepción, desde que está embarazada una mamá y tiene problemas prenatales o postpartos, aquí se atiende hasta la tercera edad. Es la causa número uno de enfermedad en el mundo, los problemas psíquicos. O sea, no estamos hablando de cualquier problema de salud, estamos hablando de uno de los principales problemas de salud pública. Y entonces, lógicamente, todavía no teníamos tan buenas condiciones. Hoy ya hay dos nuevos consultorios amplios.